La nena del gin tiene una cosa que tiene loco a los muchachos La nena del gin tiene una cosa que tiene loco a los muchachos El gin le queda bonito, el gin le queda bonito Esto es lo que se llama un honrón con la base llena Hasta el ampaya no to' A las mujeres le quedan bien todo lo que se ponen A las mujeres le quedan bien todo lo que se ponen Y sobre todo le quedan bien los pantalones Y sobre todo le quedan bien los pantalones Los pantalones, los pantalones, los pantalones, los pantalones Si tu la mía como le queda te pone alocao Si tu la mía como le queda te pone alocao A la morena los pantalones se quedan apretados A esa morena los pantalones se quedan apretados Apretadito, 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 apretadito ¿Qué? Apretadito, 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 apretadito Míralo con su jean, pa' que te cuento Mentirosa Míralo con su jean, pa' que te cuento Si tú la miras como le queda, te pone alocao Si tú la miras como le queda, te pone alocao A la morena los pantalones se quedan apretados A esa morena los pantalones se quedan apretados Apretadito, 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 apretadito En otros lugares le llaman vaquero Pero aquí le decimos Jim ¡Ay, si ese vaquero hablar! Los toros van Y al que no le guste que se monte en una bicicleta, hombre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de pedal? Música Apretado lo que da ella, apretado Música 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 Música